Con esta demanda presentada en la Corte Federal del Norte de Illinois, dos inmigrantes identificados como Margarito Castañón Nava y Jan Doe están acusando al Servicio de Inmigración y Aduanas de violar sus derechos constitucionales. Los demandantes dicen en este documento que agentes de ICE los detuvieron actuando como si fueran policías de tránsito y usando un perfilamiento racial. Margarito llegaba de trabajar cuando fue detenido. Fue arrestado por un agente en la calle como si fuera un control de tráfico normal. O sea, él pensaba que era un policía que lo había parado y de hecho al ser parado no le dieron explicación alguna acerca de quiénes eran ni por qué lo habían parado, algo que es inusual. Igual en el caso de Jan Doe, también él y un grupo de compañeros de trabajo también fueron parados por un oficial que supuestamente los paró con el pretexto de que las llantas le faltaban aire. La demanda está siendo gestionada por abogados del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes después de que ICE anunciara la detención de 156 personas en un operativo de seis días en el área de Chicago a mediados de mayo. Estas redadas que han sucedido, ICE muchas veces no está cumpliendo con la ley y los mismos, bueno, los voceros de ICE han anunciado de hecho que muchos de los arrestos fueron de personas que ellos clasifican como colaterales, es decir, personas que no fueron el objetivo del operativo. La demanda es colectiva e invita a más detenidos a unirse. Familiares de estos jóvenes arrestados durante los operativos de ICE en un suburbio de Chicago dicen que se han puesto en contacto con el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes para unirse a la demanda. Los detenidos dijeron que solo los arrestaron por tener tatuajes. Un portavoz de ICE en Washington informó que no comentan sobre litigios de proceso y que la falta de comentario no debe ser construida o relacionada con un acuerdo o estipulación de los argumentos de la demanda. También explicó que sus profesionales se adhieren a los valores y misión de ICE y que cumplen con las leyes al mismo tiempo que proporcionan seguridad en la nación. Por otra parte, los demandantes buscan básicamente dos cosas. Una orden restrictiva en contra de ICE para que en el futuro no arresten a personas de forma similar. Y aparte, para las personas que son arrestadas en este tipo de arredada, que sean procesados lo más pronto posible ante un juez de inmigración. Reportando desde Chicago, Enrique García Fuentes para Mundo Hispánico. Aanchez Mundo Hispánico. La ordenprosea. ¿Uno, AMB ancestralmente los acontecimientos necesarios de TIER? Gracias.